En la campaña electoral de 2016, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el senador de Vermont Bernie Sanders se enfrentaron el miércoles por la noche en un debate realizado en la Universidad Miami-Dade College en Florida. El debate fue patrocinado por el canal de televisión español Univision. Los candidatos discreparon con respecto a cuestiones como la emigración, América Latina y la sanidad. El debate tuvo lugar un día después de la sorpresiva victoria de Sanders en las primarias de Michigan. Mientras tanto, los cuatro candidatos republicanos que siguen en carrera se enfrentarán esta noche en un debate en la Universidad de Miami. El candidato que encabeza la nominación, Donald Trump, ha afirmado que si gana las elecciones primarias en Ohio y Florida la semana próxima, esto acabó. Mientras tanto, en una entrevista con CNN, Trump respondió a la pregunta de Anderson Cooper sobre si el Islam está en guerra con Occidente. Creo que el Islam nos odia. Hay algo de eso. Hay un tremendo odio de su parte. Debemos llegar al fondo del asunto. Mientras tanto, en Washington, D.C., más de 100 personas se dirigieron el miércoles a la sede del Comité Nacional Demócrata para protestar contra el apoyo de la presidenta del Comité, la congresista de Florida Debbie Wasserman Schultz, a un nuevo proyecto de ley que eliminaría las reglamentaciones propuestas a los préstamos de salario. Está previsto que en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor presenten las nuevas normas que se aplicarían al sector no regulado de estos préstamos. Sin embargo, Schultz y otros juristas están promoviendo una legislación que debilitaría la reglamentación y retrasaría su aplicación más de dos años. El miércoles una manifestante comentaba. Pagué mis deudas y me ofrecieron otro préstamo y eso me sumergió en un ciclo de deudas. Es una trampa porque tuve que acudir a varios prestamistas para poder pagar la deuda original. Durante años estuve atrapada en este ciclo, que está diseñado a propósito por las empresas de préstamos sobre el salario para que la gente siga pidiendo más préstamos. Se lucran con el 50% de las personas que no pueden pagar su deuda. Les conviene que la gente no pueda pagar su deuda. El Pentágono afirma que lanzó dos ataques aéreos la semana pasada contra objetivos importantes para el programa de armas químicas del autodenominado Estado Islámico ISIS, después de que se informara que un experto de armas químicas del ISIS proporciona a Estados Unidos información sobre el programa. Se informó que el experto fue capturado por las fuerzas de operaciones especiales en el norte de Irak hace tres semanas. Oficiales militares afirman que este experto había trabajado para la disuelta autoridad de industrialización militar del gobierno de Saddam Hussein antes de sumarse al ISIS. También proporcionaron información acerca del modo en que ISIS ha utilizado gas mostaza durante sus ataques. Funcionarios anónimos afirmaron que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos y soldados somalíes llevaron a cabo otro ataque contra un campamento de entrenamiento de Al-Shabaab en Somalia, en el que mataron a 19 militantes. Ocurrió apenas días después de que ataques aéreos de Estados Unidos en Somalia mataran a más de 150 personas identificadas como militantes en un campamento de entrenamiento de Al-Shabaab, el mayor ataque de Estados Unidos hasta la fecha en la denominada guerra contra el terrorismo. El director de Volkswagen de Estados Unidos ha dimitido como consecuencia del escándalo por el fraude de los controles de emisiones que rodea la importante compañía automovilística. Michael Horn, director ejecutivo de Volkswagen en Estados Unidos desde 2014, dimitió seis meses después de que el responsable a nivel mundial, Martin Winterkamp, presentara también su renuncia. El Departamento de Justicia demandó al fabricante alemán de automóviles Volkswagen tras acusarle de instalar dispositivos en sus vehículos con el objetivo de eludir los controles de emisiones estadounidenses. Reguladores de Estados Unidos sostienen que los vehículos de Volkswagen emitían hasta 40 veces más contaminación de la que permite la ley. En noticias provenientes de Europa, Macedonia anunció que cerrará su frontera con Grecia apenas un día después de que Eslovenia anunciara que cerrará también su frontera a los refugiados que huyen de la violencia en Medio Oriente y África del Norte. Croacia y Serbia expresaron también que impedirán que los refugiados ingresen a estos países. La serie de cierres de fronteras sella la ruta de los Balcanes que ha sido utilizada por los refugiados para llegar a países del norte de Europa como Alemania. La canciller alemana, Angela Merkel, condenó el cierre de fronteras. Venezuela afirma que retirará su principal diplomático en Estados Unidos después de que la Casa Blanca extendiera el alcance de una orden ejecutiva que impone sanciones a altos funcionarios venezolanos. La orden ejecutiva declara además a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional. Estados Unidos y Venezuela no mantienen vínculos diplomáticos desde hace años. Más noticias desde América del Sur. Fiscales brasileños acusaron formalmente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en el marco de una investigación por corrupción en el seno de la compañía petrolera estatal Petrobras. Las crecientes acusaciones relativas a un escándalo por corrupción amenazan también a la sucesora de Lula y actual presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un proceso judicial tendente al inicio de un juicio político en relación con otros cargos. Lula sostiene que los cargos son por motivos políticos. En Francia, miles de personas se lanzaron a las calles en protesta contra las reformas laborales propuestas por el gobierno francés, las cuales extenderían la semana laboral francesa y harían que fuera más fácil para los jefes despedir a sus empleados. A pesar de las intensas lluvias, estudiantes y sindicatos inundaron las calles de París el miércoles pasado. Los estudiantes instalaron barricadas en decenas de instituciones educativas. La manifestación coincidió con una huelga ferroviaria que dejó fuera de circulación a dos tercios del total de los trenes. Ya en el día de hoy queremos dejar claro a todos los estudiantes que somos contrarios a la ley y queremos mostrarles por qué somos contrarios a esta ley. En especial nos manifestamos para que el gobierno lo vea y que los estudiantes, los jóvenes, marchamos todos contra esta ley para que no sea aprobada. Por otra parte, en Nigeria, trabajadores del sector petrolero llevan a cabo una huelga a nivel nacional luego de que el gobierno nigeriano anunciara que planea reestructurar la compañía petrolera estatal sin haber consultado previamente a los trabajadores. Nigeria es el principal productor de petróleo de África. La estructura proyectada propone dividir la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo en numerosas partes. Los trabajadores afirman que el plan podría derivar en despidos masivos. Y el periódico The Wall Street Journal expuso de casi la mitad de los 110.000 millones de dólares que los bancos de Wall Street abonaron en virtud de acuerdos en los últimos años, ha ido a parar a las arcas del gobierno federal y no se le ha pagado a los propietarios de viviendas. En los últimos años, los principales bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Chase y Citigroup, pagaron miles de millones de dólares para resolver procesos relativos a cargos por delitos financieros en el mercado hipotecario cometidos durante los años previos a la crisis hipotecaria de 2008. Autoridades de Contralor han alojeado la cifra histórica obtenida por concepto de multas y han expresado que ese dinero resultaría de ayuda para los propietarios con dificultades. Sin embargo, la reciente investigación del periódico The Wall Street Journal demuestra que si bien unos 45.000 millones de dólares se destinaron a dar ayuda a propietarios, una cantidad aún mayor del dinero proveniente de sus acuerdos, unos 50.000 millones de dólares, fue a parar para las arcas del mismo gobierno federal, sin que exista casi información respecto al destino del dinero. Y hasta aquí nuestros titulares. Esto es Democracy Now. Yo soy Amy Goodman.